Estuve 24 horas de oficial mayor de gobierno, renuncié, no podía renunciar al PRI. Yo no pensaba en ese tiempo en salirme del PRI. ¿Por qué? ¿Creías? Porque creía yo de que era factible la reforma. Yo salí de Tabasco después de la renuncia a la oficialía mayor, me vine acá con mi familia, estuve dos años desempleado, recibí una beca de Conacyt, escribí un libro y empecé otro. Luego trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor y director de organización y de promoción del INCO. Y ahí me agarró el movimiento del 88.